Hola a todos, soy DomPJC y esto es A.O.Tenis El Open de Australia, el juego que salió en Enero, por ahí para móviles y prácticamente para el territorio australiano en cuanto a Play 4 y Xbox Pero que en los demás países pues como que todavía faltaba El juego tuvo muchísimas críticas, lo he comprado, como veis 50 pavos que me ha costado No lo habría comprado nunca, pero por vosotros, y lo digo totalmente en Sirius, lo he comprado, vale Ojalá me guste un poquito, he visto algo Y... 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 pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver la jugabilidad que tal Y... bueno, espero que podáis compartir este vídeo Yo nunca pido compartir un vídeo porque compartir entiendo es porque te gusta este vídeo Pero me gustaría que apoyarais el vídeo no solo con los likes y demás, que eso es como recompensa, como las gracias, ¿no? Para mi gusto Sino compartirlo, que eso es un poquito más allá del like Un poquito más de dar las gracias, sino que te ha gustado y quieres compartir eso, que te ha gustado con más gente Así que agradecería un montón que lo compartierais Ya que me ha costado un montón Son 50 pavos, gente Es mucho, pero que mucho dinero con 50... ¿Qué cojones? Vale, espero que este sea un personaje en plan... Me ha dado mal rollo la chica esa, ¿eh? Pero bueno, igual es famosa Tengo que decir... a ver, más o menos voy a ponerlo así, yo que sé, tío No escucho música, así que espérate que coloque los auriculares porque soy un crack y no lo he colocado Ahora sí Bueno, la típica musiquita, ¿no? de juego de tenis, está bien Australia Open, carrera casual, competencia online, tutoriales, academia y ajustes Vamos allá, vamos a ver primero carrera por... no, carrera no, ¿no? Sería justamente eso, justamente no Casual, casual, ¿no? Sería una partida en plan... ¿Qué cosa? A ver, se me hace raro, pero está bien pensado, ¿no? Que... No sé, está bien pensado así Vale, tenemos... Ojito con los jugadores que tenemos, gente Nadal, ¿vale? En primer lugar Nadal contra Nadal se podría... Que se ve muy bien, la verdad es que no se ve mal Así que pasamos Carolina Pliskova David Goffan Perdonad por la pronunciación porque igual no lo estoy pronunciando correctamente Pero bueno, es lo que hay Caroline García Angelique Kerbe Jonah Conta Kevin Anderson Y... John Chan John Isner, hombre Este es un crack Naomi Osaka Asley Barty Belinda Benfic La mayoría no los conozco Daria Gabi Gabri Lovar Bueno, ahí lo leí Creo que voy a dejar... Voy a pasar un poquito de leer, ¿no? Bueno, aquí hay un montonazo de nombres que no me suenan Yo creo Que igual ni existen, ¿no? Esta gente Me da a mí Ese pelirrojo cuando se la ha visto en la vida, ¿no? Bueno, ahí estáis viendo el nombre Tampoco voy a pasar Por todo el modelaje Porque me da a mí Que toda esta peña Me da... No, es que... Es que no... Es que no, colega El juego supuestamente va a unos 60 FPS Yo no lo noto ahora mismo a 60 FPS Al menos en esta pantalla de carga Como veis, tiene un huevo de peña O... ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Cuánta peña hay aquí, colega? Vale, todo esto tiene que ser la IA O sea, a mí no me rayes Porque... Porque no Porque no, vale Tiene para hombres Para mujeres Y todo, ¿no? Junto y mejor clasificado Y demás Supongo que tendrá unos 10 Porque hasta aquí Bien, ¿no? Naomi Osaka Creo que existe Eh... O igual, ¿no? Johnny Sner Creo que sí, ¿no? Creo que este tío Es el puto amo Eh... Eh... Bueno, este es... Es vieja, ¿no? Creo, no, no me acuerdo de nada En fin No sé muy bien Los jugadores que tiene Ahí lo habéis visto Creo que no tiene muchos jugadores En cuanto al... Creo que tiene al top 10 Y poco más Y... Bueno, vamos a seguir mirando Que esta es mi primera vez 50 pagas ¿Qué me ha costado esto, tío? En fin Lo dicho Espero que apoyéis muchísimo Este vídeo y los demás, ¿eh? Eh... Australia Open A ver Escargando datos guardados Menos mal que tengo aquí Un gazpachito rico, rico y fresquito Para que se me baje El calorcito De los 50 pagos gastados Vale Eh... Nuevo Vale Vamos a darle Sencillos hombres Sencillos mujeres Dobles hombres Dobles mujeres Dobles mixtos Que mola Hombre Pues llámame loco Pero yo iría Con Rafael Nadal Veo que faltan Muchísimos Tenistas ¿Vale? ¿Dónde está Novak Tiocovic? Por ejemplo Yo no lo he leído aquí ¿Dónde está Galmon Fist? ¿Dónde está...? Vale O sea Me voy a poner a jugar ya directamente Ah, puedo simularlo ¿Qué cojones? Puedo simular el partido y todo ¿No? Venga, vamos a jugar partido ¿Por qué no? Nadal contra Kayung Wood Ni idea No lo conozco Y no creo que lo conozca Ni el dato Si es que existe Eh... Tenemos ahí equipación Una equipación Dos No, la rosita Esta está guay Continuar Continuar Jugar partido Estado Vale Estadio Perdón Este es el estadio Porque es el estadio El Open de Australia Sistema de punto estándar Vale Pero voy a poner unos 3 set No, 3 set No, un set Y vamos a poner que sean 3 juegos ¿Vale? O sea, así Decidir set final Gane Gana de 2 No, tiebreak Ya está Dificultad Pro Amateur Pro Veterano Leyenda Novato Amateur Pro Vale Pro es la intermedia Vamos a dejarlo ahí Si tal cual De noche Pues venga De noche Ya estaría ¿No? Aceptar Continuar Eh... Ok Ya Vale Jugar partido ahí Estupendo Vamos a verlo Os voy a dar mis opiniones rápidas Fortaleza Ojo El medidor de fortaleza Se muestra en la barra izquierda Del jugador Al ir como Tendrá un mayor impacto En tu fortaleza Uh Interesante eso En este juego Hay 6 tipos de golpes Cortado Plano Top spin Globos Agresivas Agresiva Y dejada Eso me gusta Un montón Gente Vale Eh... Anterior 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 Tipo de golpe R2 Círculo R2 No tengo ni idea A ver Plano Cortado Top spin Globo Vale Lo normal Me alegro que eso lo hayan puesto R1 El Correda a la red O sea como El top spin Prácticamente R2 Cuadrado Golpes De golpes Dejados Vale Como el top spin Si no me equivoco Y R2 Círculo Agresiva Que no entiendo muy bien Que es la agresiva Gente L2 L2 Dentro Fuera O sea es que Una copia del Del top spin Pero mal hecho Madre mía Madre mía Fijaos los laterales Del señor este Extraño Y no hay musiquita Ni nada Fijaos la diferencia De ropa Ahora mismo A como se veía Gente Como se veía En la presentación Y como es la realidad Horrorosa 3 2 1 Eso existe Porque ahora me entero Madre mía El vikingo lo llaman Está todo bronceado El Nadal A ver Nadal es el que más currado está Tampoco está tan mal Vamos a ver Cómo son los movimientos La ropa en línea estática Las carzonas igual No hay tirantes de músculo Que tú digas No este está O sea Ahora mismo el vikingo Sigue estando igual ¿Vale? O sea que No sé Como que no se le marcan Los músculos Cuando hacen una postura Y demás Vale Esto que es Vale Eh 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 Pero por qué me sacas Vale Pero como me muevo yo Que cosa más rara Colega He ganado Vale Entiendo Que esto es mover Vale Y ahora Si le doy a la X Vale X Y me sale ahí un rojo Ah Vale Rojo porque Lo he tenido que hacer mal ¿No? Ahí otra vez Bueno Pero apunta al centro Pero van solo ¿Va solo el muñeco? ¿O qué pasa? Ah no 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 va solo Madre mía Nadal está cheto ¿No? Ojo Y ahora Toma Fuerte Vale El círculo ese De top Es pink No sé muy bien Liftado ¿No? De toda la vida Supongo Vale Tenemos repetición Lo cual está bien A ver ¿Puedo hacer esto? Es que no entiendo Lo del rojo No lo entiendo Gente Entiendo que le estoy dando mal Pero Potencia máxima Ah Increíble Menos mal que me ha salido un trofeo Que si no No me entero Gente Potencia máxima Vale Vemos ahí la velocidad De 137 En este caso Ah Vale Ahí está el verde Es que como no salía el verde Ok 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 Bueno Madre mía Nadal está cheto Vale Perfecto Eso con otros jugadores Supongo que se habría ido fuera Vemos ahí una repetición Ok Bueno Bueno De puta madre Crack Qué claro Venga Vamos a empezar a jugar bien Out Me mola Vale Me parece que puedo pedir Toma chaval Qué campeón Es que claro Es que no corre para delante El amigo Out Vale King of Spain Globo Madre mía Soy un crack Un poquito de tiempo Y Ah vale Es que tengo que apretar Mejor Porque es que Aquí es muy raro Tío Porque parece que tengo que Mantener pulsado Hasta que se pongan verde No Entiendo Vale Por ejemplo Ahí está verde Ahí está verde Y ahí está verde O sea ¿Veis no? La diferencia Ahora es que me estoy fijando Un poquito Claro ¿Lo veis? Ah Ahí lo he hecho un pelín mal Pero aún así Suficiente Me gustan las vejadas Funcionan bastante bien El juego no es muy complicado Hay que acostumbrarse un poquito Pero si has jugado alto spin Pues O sea Es fácil Sobre todo si juegas al 3 ¿No? Que el 3 Es bastante Curiosa Ahí se me ha ido bastante Sí Vale Hay que ser más paciente Eso sí Aquí hay que ser bastante paciente Vámonos Potencia Oh Ahí está Ahí está Ahí está Algo Algo ha hecho Una cosa rara Las animaciones están así Pero bueno No sé Tampoco está tan 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 mal Out Out ¿Ha sido out? No puede ser El pringado este No me va a ganar ¿No? Potencia Fuera Es así Pues me ha ganado El El segundo juego No se lo hemos conseguido Uy Claro Claro ¿Qué esperabas? Uh Vale Si me paso Ok 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 Estoy probando O sea Soy nuevo Vale Eso está mejor Y Toma chaval Se me ha ido Uy El público Se ha emocionado El público Por lo de la línea Eso me gusta Vale Eso me gusta Gente Otra vez Vale Es que hay que hacerlo Muy justo Y me estoy fijando Más En la lucecita Más que en el movimiento ¿Ves? Ahora me he fijado En el movimiento Ah Fuera ¿No? Vale 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 Hay que Ey El juego te castiga Severamente Gente Vámonos El saque De toda la vida Gente Lo echamos para un lado Y pillamos todo el centro Ahí Complicadísimo Ese saque ahí Es Vamos Complejo No lo siente Vámonos Vale Me voy a intentar fijar Un poquito En las animaciones Al final me gana El pringado este Venga A correr Me gusta que no llegue O sea Todo el rollo ¿No? Eso Está Bien La había Tío Es que tengo que pillarlo Colega Estoy como acostumbrado Al Alto spin Y claro Me cuesta Gente Uy Que mal ¿Lo ves? Me cuesta Porque en todo spin Si lo cometías Y hacías un error No te perjudicaba tanto A no ser que fuese un error Que te No sé Que te moviera de sitio O que fuera Más forzado ¿No? Vale Me voy a intentar fijar Un poco Como veis Estoy fallando Todas Vale Voy a intentar Eso Fijarme un poquito Más En el movimiento Vale A ver si lo consigo Ahí está ¿Lo veis? Me fijo más En el movimiento Ahí está Si señor Como me mola Esto Ahí Ahí Más o menos Más o menos Más o menos Me gusta Soy un chico de dejadas Y en la realidad También Gente Vámonos Lo malo Que se me va Fuera Tío Del tirón Gente Se me va Vale Vale Es complicado Es complicado O sea Hay que estar Muy atento Y lo suyo Gente ¡Oh! Ha pedido ojo de halcón Gente Pues casi Pero fuera Pringao Vale ¿Cómo se pide El ojo de halcón? Eso me gustaría Saberlo Ajustes Dificultad Repeticiones No Me gustaría saber Repetición No Estadística No hay nada No hay nada Para saber El mando Tío Eso me parece Un poco lamentable ¿No? Eso me parece Un poco lamentable Repetición No, 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 no Podemos ver La repetición Pero yo quiero Pedir ojo de halcón Fuera otra vez Es que Es que Ah, que le daba la X Y he pasado la La animación O eso Sí, cargando con ahí Bueno, pues Primer vistacito Está bien Bueno Hay que verlo más En profundidad Tengo que decir Que este juego Según los desarrolladores Han estado Seis meses A tope Trabajando Pero a tope A tope A tope A tope Para mejorar La basura Que habían hecho Vale Al final gana Pues Eh, Gofan Gofin Gofan Cada día te quiero más Vale, pues Vámonos de aquí Gente Me mola Voy a ponerlo En máxima dificultad Me voy a concentrar Y vamos a jugar Y todo Vale Nuevo Continuar No, afuera Competencia online Vale Vamos a ver un poquito Esto es para ver Un poquito todo Carrera Esto molaría Academia Sobre todo Molaría la academia Tutoriales Online Competencia Y ahora sale aquí El Tennis World Tour En plan Para tirarle Tardos Nuevo Sencillo Esto que es Competición Vale Ok No me interesa Pues Vamos Con Carrera Primero Yo soy así Yo debería ir a Tutoriales Y demás Pero En fin Nueva Carrera Masculina Es lo que voy a hacer O Que cojones No soy masculina Masculina Hay disponible mensaje emergente En cualquier momento Ok Ayúdate Ok Vale Tenemos aquí Dificultades Partido Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Pro Que es bastante sencillo Ya sé que he perdido Pero vamos Por no Concentrarme Mucho Vale Sistema de puntos Estándar Longitud del Teybrex 7 puntos Decidir Teybrex Y mejor Teybrex O super Teybrex No hay Super Teybrex Bueno Eso está mal Vale Debería haber Super Teybrex Estaría Guay Un Super Teybrex Pero En fin Poner un Teybrex A 11 O a 20 No Creo que El Super Teybrex No sé Si A 11 O a 20 Tío Realmente Pero bueno Creo que baja 20 Y todo No lo sé No Pero no puede ser Tanto No sería Demasiado Yo que sé Juego Tiro Ponente Por set Así Vamos a ponerle Set Y vamos a poner Yo que sé 3 Para que no se haga Muy loco Esto Futuro Set Por partido 1 3 3 Todo Tío Set Mundiales Por partido Esto Si Esto Si Que mola Más Vale Vamos a poner Esto Y esto Yo creo que así Estaría Estaría guay ¿No? Aceptar y continuar Para que tampoco Sagan partidos Muy largos ¿No gente? A ver El modo carrera Puede jugarse Tanto Como un jugador Novato O sea Nuevo Como ya Una estrella O sea Ya puede ser Nadal Y jugar Simplemente Jugador estrella Que no lo voy a optar ¿Vale? No voy a optar Por ello Mola Pero voy a Hacerme mi propio Mi propio personaje ¿Vale? No sé si os mola Me cago en todo Continuar carrera Pero no quiero Pillar a nada Quiero salir atrás Nuevo jugador Le he dado círculo Y se ha salido del todo Eso es un fallito Pero bueno Y este chaval Me hace mucha gracia John Smith Vale Pues ¿Cómo lo llamamos? Es más Vamos a dejarlo tal cual Gente Y quiero Quiero Que me pongáis En los comentarios Porque igual Hacemos una serie De intentando Llegar a Hacer el mejor Y quiero que me pongáis En los comentarios ¿Cómo queréis que? Primero El nombre Segundo El apellido Tercero Esto que es T.O.B T.O.B ¿Qué es esto? Ah vale Nacimiento y demás Quiero que me pongáis Todo esto Si queréis que sea derecho O queréis que sea zurdo El revés Si lo que deja Una mano O a dos Voy a dejar que lo Elijáis Todos vosotros ¿Vale? Yo Y luego Cuando yo lo ponga Pues diré Lo que a mí me hubiese gustado Pero Voy a O sea Lo vais a decir vosotros ¿Vale? Conforme vaya viendo yo Los comentarios Los que más me gusten Pues los iré Iré viendo Iré colocando Aquí Tono voces Bueno Tono voces Eso lo tendré que elegir yo Pero me podéis decir Si lo queréis muy agudo Muy grave Normal O lo que sea La nacionalidad También Si queréis que sea de Chile De España De Antigüe Barbuda ¿Vale? De donde sea Y la residencia Pues da igual ¿Vale? Eso creo yo que da igual Así que Apellido ¿Eh? ¿Eh? No El apellido No pondré nada Seguramente En fin Quiero que me lo digáis ¿Vale? Lo mismo con la apariencia ¿Vale? Quiero Pues los quiero calvos Pues quiero que tenga Una mata de pelo En la derecha Porque creo que se pueden hacer Muchas cosas Y os los quiero traer ¿Vale? La nariz Quiero que sea puntiaguda Pero mirando hacia arriba Lo que sea ¿Vale? Así que Si podéis decírmelo Lo mismo con la equipación Quiero que lleve Una cinta en la cabeza No quiero nada Quiero unas gafas En plan Fucker Quiero lo que sea Quiero mangas largas Mangas cortas Sin mangas Todo eso ¿Vale? El color Si queréis También me lo podéis decir Todo lo que se os ocurra Lo podéis decir Y si está en el juego Pues lo haré Así que Una vez dicho esto No Si hazlo Quiero salir Para darle al nuevo jugador Más adelante De momento Esto como que se queda guardado Con todo lo anterior Lo cual está bien Y vamos a ir Y vamos a ir a la academia Un poquito Vale Crear Hombre Crear mujer Vale Aquí me puedo crear También un hombre Y tal Que voy a pasar ¿Vale? Este El negro Pues ya está ¿Cómo puedo rotarlo? Es más O sea Él no se rota Rotamos nosotros Me gusta eso Equipación Ok Me da exactamente igual Yo lo que quiero es Cubar ya Tío Compartiendo A ver ¿Cómo? Atributos Esto también mola ¿Eh? Me podéis decir también Que queréis que Que sea más Si de revés Si de derecha O sea Que tenga un mejor golpe Más fuerza Más volea Más lo que sea ¿Vale? Si no me decís nada Pues lo haré yo a mi gusto Pero en esta ocasión John Smith Pues se va a quedar Tal cual O sea Se va a quedar tal cual Yo lo que quiero Tamaño de pierna Fijaos ¿Eh? Me podéis decir Quiero que sea Para ti corto Lo que sea ¿Eh? Gente Lo que sea Acepto todo Vale Esto está guay Lo de los atributos Y demás Que me mola Reflejo Velocidad de servicio Fortaleza Ok Que es como el cansancio ¿No? Y demás Apariencia Vale Ya está Tío ¿Quiere guardar Este jugador Personizado? No Realmente no Cancelar A ver Que lo que quiero Es jugar ya Cojones ¿Dónde está aquí El Esto está muy mal Explicado Gente Nombre John Sí Sí Ya está Tío Ya está Si es que no quiero más Atributo Vamos a darle Al final del todo Y yo Tío Me cago En todo lo que hable O sea Crear hombre Todo lo jugador Creacionista Estupendo A ver Yo lo que quiero es Academia Tío Vale Academia Entonces por lo que entiendo Es La peña Aquí está ¿No? Tutoriales Vamos a ir Tutoriales Golpes Venga Golpes Planos A ver Hacer un poquito De tutorial Para que también Lo veáis Y demás El próximo Vídeo Pues será un poquito Más a fondo En algunas cosas ¿Vale? Ya hemos visto un gameplay He dicho un poquito Lo que pienso No me he fijado Mucho en el público Tampoco me he fijado En los lineares No sé Ni siquiera Si había un juez de silla Realmente Aunque he escuchado Decir Cositas Tenemos que buscar O verlo De dentro o fuera No me convence mucho El movimiento Del personaje Para pillar la bola Porque Con el mismo botón TCL O sea Es que es muy raro Porque el botón L ¿Vale? Que pone ahí Movimiento El joystick izquierdo Con S te mueves Pero con S también apuntas Entonces si te mueves A la izquierda Y apuntas a la derecha Es como muy raro Muy raro En serio Supongo que primero Te colocas Y luego Cuando ya estás Manteniendo un botón O lo que sea Ya puedes apuntar bien Pero bueno Es un poco Un poco raro Está bien Que el tiempo de carga Este te deje Un pulso AX Para continuar Para así Ver bien Los controles Que era un fallo Que tenía el Top Spin 4 ¿Vale? Que te enseñaba los controles Y demás Pero luego no podías verlo Tranquilamente ¿No? En este caso Pues sí Así que eso está bien ¿Vale? Pulsa AX Para hacer un golpe Bueno Estamos Soy imbécil Tío Vale Ahí se me va a ir fuera Exacto Como veis ¿No? Vale Ahí ya dentro ¿Por qué? Pues porque El color ha sido mejor Bien Siguiente tutorial Salir del tutorial Siguiente tutorial Vámonos Para orientar El disparo Vale Sí Esto es para apuntar Y demás O sea Que guay Hay que pillar timing Pero es un timing Raro Gente No sé Tío La verdad Que la bola Va a donde Tiene que ir Eso está Guay No sé No sé Cada vez me gusta más Cada vez me gusta más La verdad Vamos a hacer del tutorial Este chorra Pero No sé Mola No sé Estoy Estoy Es extraño Es extraño Gente Es extraño Yo creía que iba a ser una puta mierda Pero sigo pensando Que estos 50 pavos Creo que todavía no valen Tengo que jugarlo más a fondo Como habéis visto Tiene un modo de creación De jugador bastante completo No lo hemos visto perfectamente Pero porque eso va a ir en un vídeo aparte ¿Vale? Cuando me digáis en este mismo vídeo Lo que os he preguntado ¿Vale? Como queréis Todo ¿Vale? El nombre Si quieres que se Cuánto mira O sea Todo ¿Vale? De qué nacionalidad es Todo 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 Vale Servicios también Sé desafiar Destinción Esto es lo del L2 Eso me gusta Golpes Podemos Remata Interesante Esto tiene que ser lo más complicado ¿No? Supongo Vamos a probarlo A tope con el gazpachito Tío No soy hombre de gazpacho Pero Pero no está mal Jeje Pues lo dicho En serio Vuelvo a hincapié En que si podéis ¿Vale? Y si queréis Por supuesto Compartáis este vídeo ¿Vale? Para que más gente Primero Se dé cuenta De que este juego Tampoco ya es tan malo Como parece No sabemos Si todavía es bueno Ya lo veremos Más adelante Es complicado verlo En un gameplay Pero para eso estoy yo aquí Para intentar transmitir Lo que yo siento ¿Vale? Al jugarlo y demás Vale Usa aquí Círculo cuadrado O triángulo incluso Para un remate Cuando la pelota está En el aire Vamos a pulsar Triángulo Porque somos así Toma mate Chaval Ah claro Remate Soy imbécil Vale Ha sido buena Madre mía Que velocidad ¿No? Como faltan Faltan como imágenes ¿No gente? Es lo que yo noto Eso se me ha ido fuera Venga Vámonos Intenta rematar En el tramo verde Ok O sea Tenemos que esperar Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Creo que lo he hecho rojo Pero Pero por muy poco ¿No gente? O sea Deberían dar Oh Buenísima Buenísima Vale Eso me mola un montón ¿Vale? Esa gilipollez Me mola un montón Esta se me va fuera Lógicamente Vale Puedo Colocarme Y demás Vale No sé si lo ha hecho solo Voy a probar Otra vez A ver si le ha dado solo No No le ha dado solo Le he dado yo Vale Genial No estaba seguro Buenísima Buenísima Vamos a intentar hacer Una Una dejada Madre mía Chaval Que estilazo Gente Buenísima Venga Venga Escupe bola Escupe bola Cojones Vale Es que yo lo que quería hacer Era un Un remate No tío ¿Cómo se llama? Pua Chaval Es complicado Es complicado Joder Si es complicado Realmente O sea Pilarlo en verde Es complicado Venga Vamos a centrarnos Este que está Pero tío Vale Igual tengo que mantener Vale Es que creo que tengo que mantener No sé tío Cómo hacerlo Ahora Vale 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 Tengo que apretar antes Ahí está 3 de 3 A la primera Vale Siguiente tutorial Remates Para orientar Vale Si esto ya lo sabemos Gente Ya lo sabemos Vale Aunque se me vaya afuera Me lo dan por válido Eso no me gusta Vale Me lo deberían dar O sea Es que fijaos Ahora lo voy a hacer mal Queriendo Vale Bueno Se me ha ido bien Pero en fin Siguiente tutorial A ver Que más tenemos por aquí Golpes en globo Triángulo para globo Ok Me mola Vamos a ver los globillos Vale Lo he hecho demasiado mal Pero Ha entrado Lo suyo sería Que si lo he hecho mal El globo se quedase corto ¿No? Es que es muy raro Tío Es muy raro Hay que como que esperar mucho Fijaos que estamos En la academia Rafa Nadal Eso mola un huevo Venga tío La máquina podía ser Un poquito más rápida Ahí se me ha ido la uña Pero bueno Siguiente tutorial Vale Vamos a pasar de esto Un poquito Vamos a elegir Otro tutorial Si Hazlo Así en plan Si Hazlo Hazlo Toman Estoy agresivo Y Vamos a probar La volea Que no me salía La palabra antes La he confundido Con remate Soy imbécil Pero bueno Como digo Faltan muchísimos Tenistas Y eso es lamentable Supongo que serán Todos los tenistas Que estuvieron en el Open de Australia ¿No? Lo cual Como digo Es lamentable Pero bueno Golpes No No es esto Servicios tampoco Desafiar decisión Vamos con esto Pero no me han enseñado A volear Gente Y eso no me mola Que no te enseñen La volea No me mola Gente Es porque Eso me da a entender Que la volea No está muy bien Implementada En el juego ¿Vale? Eso es lo único Que me hace pensar Esto es lo último Que vamos a ver Termino aquí el vídeo Espero que lo compartáis No vuelvo a Vuelvo a insistir Que pesado que soy Y bueno Pues 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 eso Vale Podemos apuntar con eso No sé si podremos disparar Con el joystick derecho 50 pavos Joli Vale Yo no recomiendo Comprar el juego todavía Este juego tiene pinta De que se va a poner barato Dentro de muy poquito En 1 o 2 meses Se va a poner a 30 pavos O menos ¿Vale? Además por Amazon Está a 45 Fijaos Fijaos Lo que pasa que Por vosotros Me he gastado 50 Para que lo veáis Me pulsa y mantén L2 Y R2 Para desafiar Una llamada incorrecta La llamada es incorrecta Ok O sea ¿Qué? ¿Qué? Lo he hecho mal Seguro Pulse mantén L2 Y R2 Vale R2 Ah Una llamada incorrecta Vale Vale Ojo de halcón Coño Se llama ojo de halcón Llamada incorrecta Tío ¿Qué me estás? Container Tío Saliré del tutorial De la mierda Esta creía que era Lo del Lo del L2 Para cambiar de postura En plan Que te la echan al revés ¿Vale? Pero Llegas ante a la bola Y te cambias de posición O sea Avance Sobrepasas la bola Para cambiarte a derecha Estar cómodo Eso lo hace mucho Nadal Lo hago yo también mucho Y Y mola un montón Vale Pues prácticamente Prácticamente ya está Prácticamente ya está Espero que os haya gustado Como siempre Obviamente No sé si os molará Porque El top spin 4 Pues Está en play 3 Está a 720p O Sí, sí Es que no está ni a 1080 Si no me equivoco Y gráficamente Es una locura El modelaje Es una locura Las animaciones También son una locura Y este juego No tiene nada de eso Hemos visto animaciones No hemos visto Nada de animaciones De gestos Ni de nada Y el poquito Que hemos visto Ha sido un truño ¿Vale? De nadal Por ejemplo Haciendo así El del puño Pero un poco extraño O sea que Eso La verdad Es que da bastante Que desear Pero bueno Mi recomendación Es que no compre Este momento El juego Hasta ver Un poquito más Este video Que los míos O lo de otra gente Da igual ¿Vale? Pero eso Verlo con más profundidad Mañana O si veo que hay mucho apoyo Y tal Pues en cuanto antes Pues subiré Un video En el que Bueno Pues hagamos una carrera En el que Editemos A un personaje Con el editor De este juego Que me parece Que es bastante Potente Así que Queda dicho El juego Ha salido Hoy mismo Y bueno Lo dicho Espero que valoréis Este video Compartiéndolo Y apoyándolo ¿Vale? Un saludo Y hasta Hasta más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!